Humanos no se crean más que los animales Y es un anestésico que se usa en elefantes ¿Y eso se está utilizando por personas, doctor? Sí Bienvenidos a Música 31 Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre que te vas a reír Hoy hablaremos de una de las sustancias más peligrosas del universo ¿La sopa maruchan? No ¿El plutonio? No, bueno podría ser pero no ¿La sopa maruchan caducada? No, vertebra, eso sí es hardcore Me refiero al fentanilo Hay de drogas a drogas No es lo mismo que digas Híjole, estoy bien endrogado A que digas Ájalo, endrogado esto estoy Cada año y gracias a la creatividad de los humanos O de las industrias, no sé Se inventan nuevas drogas Mira güey, esta es la nueva droga Es la combinación de pólvora, chile, tajín, alcaxelce, ibuprofeno para que no te duela Y coca Que diga caca Caca, sí güey, te pone bien estúpido Para el sexo, refunciona Para leer, no funciona Bueno pues ese es el fentanilo Una de las drogas nuevas Que básicamente hace lo que hacen todas las drogas Te ponen en otra realidad Veto a saber qué realidad sea dentro de su mente Pero por fuera es la de zombies Digo igual y por dentro están así Que no creo la verdad El fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína Y hasta 100 veces más fuerte que la morfina 50 veces más fuerte que la heroína O sea, estamos hablando que la heroína es esto El fentanilo 50 veces más esto debe de ser esto En fin, hay que disfrutar porque un día nos vamos a morir Espera un momento Humanos no se crean más que los animales Es un anestésico que se usa en elefantes ¿Y eso se está utilizando por personas, doctor? Sí Yo espero que un día Y espero me toque verlo Los humanos se droguen con el silencio Güey, tengo una sobredosis de silencio ¿Cómo? Llevo un año sin hablar Y no sabes lo que mi mente ha podido hacer La neta, no me lo imaginaba Oye güey, pero ahorita hablaste Cállate, es para el chiste Y como este video es de música Y tiene que haber música Aunque se hable del fentanilo Pues le hice una canción Espero la disfruten Pónganse audífonos Gócenlo Ahorita regresando Me dicen si les gustó No le hice video musical como tal Ya ponlo y cállate Ok Ahí va Ah, nunca fui un chico bueno Ah, ayer no fui al colegio Ah, a ver si no me grite el viejo Ah, bueno Esta historia que voy a contar Fue una cosa real Esta cosa que voy a contar Fue una historia real Iba caminando por la calle Y no supe qué hacer No supe qué hacer No supe qué hacer O un vagabundo zombie Y me dijo no vas a querer No vas a querer No vas a querer Iba caminando por la calle Y no supe qué hacer No supe qué hacer No supe qué hacer O un vagabundo zombie Y me dijo no vas a querer No vas a quedar, no vas a quedar. Era un químico, 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 era un químico. Gratis. Llamará el chavito, vente pa' acá. Traigo lo que te va a hacer volar. Es un nuevo polvo, polvo pa' viajar. Las estrellas las podrás tocar. PENTARILO 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 PENTARILO